Noticia de última hora, las elecciones en El Salvador están a la vuelta de la esquina. Solo nos faltan ya cinco días. El próximo domingo serán las elecciones en El Salvador, donde usted podrá elegir el presidente que quiere que lo gobierne y los diputados de la Asamblea Legislativa. Pero estas no son simples elecciones, ya que el mundo entero literalmente está pendiente de lo que va a pasar en El Salvador. Esto nunca pasaba antes. Créame, yo soy salvadoreño, yo sé cómo eran las elecciones en El Salvador. También vivo en el extranjero, sé lo que la gente pensaba de El Salvador. A nadie le importaba El Salvador. Cuando El Salvador estaba en elecciones y decía, oye, hay elecciones en mi país, y ya le decía, ¿qué me importa? A nadie le importaba. Esto no es igual, y esto es gracias a la imagen que el presidente Bukele le ha dado al país. Esta vez hasta muchos medios, medios ingleses, medios españoles, medios allá del área de Europa, medios de Latinoamérica, y hasta Telemundo confirmó ya que tendrá corresponsales allá en El Salvador para estar transmitiendo de una forma simultánea y en tiempo real lo que estará pasando en las elecciones de El Salvador. Así de que esto verdaderamente es un motivo de orgullo, saber El Salvador cómo genera expectativas, no a nivel continente, no a nivel mundial. El mundo está a la expectativa de lo que va a pasar en El Salvador este próximo 4 de febrero. Así de que nosotros le estaremos también informando. Cada cosa que esté pasando en El Salvador, todo el público que me sigue a mí, los que están siguiendo mi cuenta, los que ven mis videos también tendrán esas noticias. Nosotros seguiremos informando.